Hola hermano, te doy la bienvenida a esta sección del canal en la que te platico en menos de un minuto el inicio de la magnífica serie Kaguya-sama Love is World, ya que la siguiente temporada está a la vuelta de la esquina, es tu momento para ver esta super divertida serie. ¿Estás listo? ¡Empecemos! ¡Empecemos! ¿Tiras esa frase que te hará ver como un rompecorazones o quedarás como un tarado porque los demás malinterpretaron la tontería que acabas de soltar? Puedes sentarte junto a la persona que te gusta o los demás lo malinterpretarán como que eres una depredadora sexual. En la batalla por hacer que el otro se confiese, todo puede ser tomado como una desventaja o un arma de destrucción masiva que dejará en evidencia al otro. Y así, seremos testigos del duelo casi a muerte entre Shinomiya y Shirogane para saber quién caerá en las garras del otro en una serie de eventos de lo más graciosos que te harán compadecerte por este par de jóvenes inocentes. ¡Ay, el amor! ¡Ay, el amor! Y ahí tienes, hermano, el inicio de Kaguya-sama Love is War, por si te quieres animar a verla en esos momentos aburridos de la vida. Esta fue la recomendación del día de hoy. Suscríbete para no perderte de esta sabrosonga sección y dale al botón de like si te gustó el video. Te hablo, como siempre, tu amigo y vecino Dawnfire y nos vemos hasta la próxima.